Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este fin de semana? Bienvenidos no solo a una nueva semana, sino a un nuevo mes de información en estos servicios informativos de RTM. Ya les hemos preparado las noticias más destacadas del día de hoy. ¡Comenzamos! Y lo hacemos con la esperada romería de San Antonio. Ya se comienzan a conocer algunos detalles sobre esa celebración que tendrá lugar el próximo sábado 8 de junio. 15 carretas y 15 agrupaciones folclóricas acompañarán toda la velada. Las fiestas patronales de San Antonio el Chico 2024 darán el pistoletazo de salida este viernes 7 de junio con el pregón de Adelaida Viera Sosa, enfermera en el municipio durante más de 25 años y la decimotercera edición del memorial Juan José Rodríguez Sánchez. El sábado 8 de junio será el turno de la romería ofrenda en la que participan 15 carretas acompañadas por el mismo número de parrandas y agrupaciones folclóricas y que será transmitida en directo por la Televisión Canaria a partir de las 7 de la tarde. Igualmente, se podrá seguir a la misma hora en Radiotelevisión Mogán. Para el buen desarrollo de los festejos, el Ayuntamiento de Mogán realiza una serie de recomendaciones respecto al transporte, aparcamiento y vestimenta. Recuerda que entre las normas de participación de la romería destaca la obligación de ir ataviado con la vestimenta tradicional canaria. De no hacerlo, se deberá permanecer fuera de los márgenes delimitados para el recorrido que este año recupera como escenario principal el Parque Nicolás Quesada. Igualmente, se destaca que la Compañía de Transportes Global refuerza el servicio entre el puerto de Mogán y el Casco, comenzando a las 4 de la tarde del sábado, día 8, y finalizando a las 5 de la mañana del domingo 9 de junio. Asimismo, se informa que el acceso al pueblo de Mogán se cerrará al tráfico durante el sábado 8 de junio desde las 4 de la tarde y hasta finalizar el evento. Concretamente, se procederá al cierre de la carretera Gran Canaria 200 entre la zona de Los Llanos y el área de la Cruz Roja, desviándose la circulación por la Avenida de la Constitución, Subida a Laurita, Calle El Drago y viceversa. Por último, los asistentes a la romería ofrenda podrán estacionar sus vehículos particulares en dos terrenos habilitados, uno en la zona del cercado, a la salida de la autopista, y otro en la zona anexa al centro comercial de Playa de Mogán, por lo que se recomienda el uso del transporte público habilitado al efecto. Este año hay algunas novedades, está el parque de arriba, las carretas no van a estar en el rincón de Mima como siempre, sino van a estar en la calle delante del ayuntamiento y delante de lo que es la caja de ahorro y la zona que hay por acá. Y luego también aconsejar a la gente el tema de estar en las calles cerradas, que la gente que es más cómodo, que venga nada más que la romería, dejar el coche en la playa y subir en el servicio que hay de guaguas, es mucho más fácil para ellos y para todos, para aparcar, porque sabemos el pueblo es el que es. Hay 15 carretas, con grupos de Fuerteventura, de Tenerife, que viene un grupo que ellos se han brindado de venir por la cuenta, ellos se han pagado su guagua, su hotel y sus billetes, y vienen a la romería, un grupo de Santa Úrsula concretamente, y la gente de Sabinosa, que son los bailarines que van a sacar el santo al inicio de la romería y bajarlo también a la iglesia cuando acabe la romería, haciendo la venia, que es cuando acaba ya todo, y arrancará lo que es el baile de Talfa y la primera es en la plaza de abajo y seguirá Jogorio durante los días que duran las fiestas. Cambiar un pico la rutina de cada día, de eso se trata, que la gente lo pase bien y que disfruten con moderación. Yo creo que ya la gente está más que concienciada de cómo hay que venir a la romería de Bogán, seguimos siendo los enterados de turno, pero es la única manera de que la gente sepa saber en el sitio que va a estar. Estamos dando una imagen de nuestra cultura, de nuestras vestimentas, de nuestras tradiciones, cómo hay que ir ataviados, estamos mostrando la riqueza cultural que tenemos tanto en el folclore, en gastronomía, en vestimentas. Invitados quedan, cumpliendo las normas y entendiendo un poco lo que dice la organización, invitados quedan, ahí no se les cierran las puertas a nadie, si no bajan una carreta pueden ir por libre tranquilamente, que nadie te va a decir nada, yendo bien ataviados. Ayer domingo el casco histórico de Mogán se vestía de gala de una manera muy particular, se celebraba el Corpus Christi donde la sal y el color cobró vida en las calles del casco de Mogán. Varios vecinos, entre estos la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y ediles de la Corporación Municipal, se unieron ayer domingo a la celebración del Corpus Christi en Mogán Casco. La jornada arrancaba con la misa en la iglesia de San Antonio de Padua para continuar con la procesión por las calles del casco histórico y la plaza Sarmiento y Coto, donde durante la mañana se elaboraron las tradicionales alfombras de sal con símbolos religiosos por la que transcurrió la procesión y que también fueron elaboradas por los vecinos del municipio, incluido varios niños que quisieron aportar su granito de arena en su realización. Sin duda, un día emotivo y cercano que se vivió con emoción y que quedará en el recuerdo de muchos. Donde también hubo una velada muy emotiva fue en la plaza de la iglesia de Arguineguín, en la plaza Pérez Galdós, el pasado sábado, cuando las escuelas artísticas deleitaron a su público con un festival de danza sobre los grandes musicales de Broadway. El área de danza de las escuelas artísticas de Mogán han colocado el broche final del presente curso con el espectáculo M, un homenaje a los grandes musicales de Broadway. La carpa permanente de la plaza Pérez Galdós acogía este festival en el que participaron más de 100 alumnos con performas de musicales tan conocidos y queridos por el gran público como La Bella y la Bestia, Cat, Cabaret, Chicago y La La Land, entre otros. Así exhibieron lo que han trabajado a lo largo del curso académico de la mano de los profesores de las escuelas artísticas Nazaré Ortega y José Francisco Hernández y también el director de esta Daniel Hernández, que asimismo imparte danza clásica. El espectáculo M, cuyo título además de a los musicales hace alusión a la inicial del nombre del municipio, comenzó alrededor de las 8 de la tarde con un público que pudo disfrutar de un espectáculo que a buen seguro le llevó a bonitas épocas de su vida con las canciones representadas. El talento, el cariño y la admiración de los presentes por sus compañeros en el escenario dieron el toque de emoción y cercanía a la gala que concluyó entre varios aplausos. Y llegados a este punto es momento de conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestro compañero Adrián Jerez, de Tiempo de Canarias. Muchas gracias compañeros. Miles de estudiantes se enfrentan a la última EBAU con las reglas de la pandemia. Los miles de estudiantes que se examinarán desde esta semana de las pruebas de acceso a la universidad, que aprueban 9 de cada 10, podrán elegir por primera vez entre la historia de España o la de filosofía y serán los últimos en tener una estructura de examen casi igual a la de los años anteriores. Esta convocatoria será la última en la que se mantiene el formato impulsado en el año 2020, condicionado por la pandemia, y la clausura de los centros educativos, por lo que se dieron más facilidades al alumnado, en esencia una mayor opcionalidad en las preguntas. Los primeros en intentar salir airosos de la prueba será el alumnado de La Rioja y de la Comunidad de Madrid, desde hoy mismo, mientras que el grueso lo hará a partir del 4 de junio. Andalucía, Aragón, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra y la Comunidad Valenciana. A continuación, a partir del miércoles, le tocará el turno a los estudiantes de Cantabria, Murcia, Castilla y León, País Vasco y Canarias. Baleares será la última en celebrar los exámenes a partir del día 11 de junio. Este año, como novedad, el alumnado podrá elegir entre dos materias para acceder a los estudios superiores, que son Historia de España o Historia de la Filosofía, que este año se ha convertido en asignatura troncal. De esta manera, no se aumenta el número de materias a las que presentarse. Quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse de al menos otras dos materias. Los municipios turísticos lideran la reducción del desempleo en Canarias. La última encuesta de población activa en el archipiélago muestra como el conjunto de los tres principales municipios de carácter turístico Adeje, Antigua, Arona, Guía de Isora, La Oliva, Mogán, Pájara, Puerto de la Cruz, San Bartolomé de Tirjana, Santiago del Teide, Teguice, Tías y Yaiza, que integran la AMTC, mantienen la estabilidad del empleo y logran reducir en su conjunto la tasa de desempleados, registrando un descenso en los índices de desocupación de un 9,2% respecto a 2023, pasando de 23.054 parados a 20.924 en este 2024. El presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, subraya que los resultados son un sereno reflejo de la jerarquía del turismo para las islas. Asevera que seguirán trabajando incansablemente para fomentar el crecimiento económico sostenible para que beneficie a todos los ciudadanos. Y es que los destinos costeros justifican una mayor prioridad de la Administración por los retos estructurales y competitivos que acusan y su gran relevancia en la oferta y demanda turística canaria. El informe evalúa el posicionamiento de los municipios canarios por su relevancia turística y entre los aspectos examinados se encuentran el volumen de empleos relacionados de forma directa con el turismo procedentes de los datos de afiliados a nivel municipal de la Seguridad Social como indicador principal para aproximar la contribución social del ámbito a las distintas sociedades locales. Al desglosar por zonas sectoriales, los servicios relacionados con el turismo excluyendo la hostelería y el comercio representan el 44% de la reducción del desempleo mientras que la hostelería y el comercio contribuyen con el 30% y el 16% respectivamente. Consumo multa con 150 millones de euros a cuatro aerolíneas de bajo coste por cobrar el equipaje de mano. El Ministerio ha impuesto a esas cuatro aerolíneas Ryanair, Vueling y Seajet y volotea una multa de 150 millones de euros por cobrar a los pasajeros el equipaje de mano tras las denuncias recibidas por distintas asociaciones de consumidores, entre ellas FACUA. Fuentes del Ministerio han confirmado que en el verano de 2023 se abrieron expedientes a cuatro aerolíneas de bajo coste ante las denuncias recibidas para investigar prácticas consideradas abusivas. Entre ellas figuraban cobrar un suplemento por la reserva de asientos contiguos para acompañar a menores y personas dependientes, falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio, cobrar un suplemento por el equipaje de mano de los pasajeros y no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por estos u otros servicios adicionales. La sanción puede ser recurrida y una vez agotada esta vía las compañías pueden acudir a los tribunales, indica mi propio Ministerio. La Asociación de Líneas Aéreas, que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España, ha rechazado la decisión de consumo, que implica prohibir ese cobro de la maleta de cabina que realizan algunas compañías. En el mundo del deporte, García Pimienta entrenará al Sevilla las dos próximas temporadas. Francisco Javier García Pimienta, que no renovó al final de esta pasada campaña con la Unión Deportiva Las Palmas, es ya el nuevo entrenador del Sevilla para las dos próximas temporadas. Tras alcanzarse un acuerdo entre el club sevillano y el técnico barcelonés, según ha anunciado el conjunto del Nervión este mismo domingo. Pimienta, de 49 años, sustituye en el banquillo sevillista a Quique Sánchez Flores, quien llegó el pasado día 18 de diciembre al Sevilla con el equipo en la zona baja de la tabla y logró su permanencia en Primera División, aunque al final del curso no amplió su vinculación con la entidad. García Pimienta entrenó a la Unión Deportiva durante las últimas dos campañas y media, consiguiendo clasificarse para los playoffs de ascenso en la primera y el pase directo a la Liga EA Sports en la segunda. En la temporada recién terminada, la de su estreno en Primera División, García Pimienta consiguió la permanencia del equipo canario tras una excelente primera vuelta del campeonato, en la que se convirtió en uno de los conjuntos revelación, si bien la segunda mitad del campeonato estuvo marcada por una racha de ocho derrotas consecutivas. Y finalizamos con una buena noticia para el mundo del baloncesto en Canarias, y es que Gran Canaria será la sede de la Copa del Rey del próximo año 2025. Será el Gran Canaria Arena la sede que acoja del 13 al 16 de febrero del próximo año, la próxima edición de la Copa del Rey de Baloncesto, según han anunciado este lunes el propio Cabildo de Gran Canaria, la ACB, y el club, el Dreamland Gran Canaria, que ejercerá como anfitrión del torneo. Gran Canaria se disputaba con Valencia ser la sede de esta competición, que ya acogió el Arena en febrero de 2018. En el caso de la capital del Turia, la sede iba a ser el nuevo pabellón Royce Arena, una instalación en construcción con capacidad para 15.600 espectadores. Sin embargo, el retraso en las obras ha impedido que la candidatura de Valencia prospere, decantando la balanza así, hacia Gran Canaria. Y nos vamos con la primera previsión del tiempo para este mes, donde ya les adelanto que bajarán las temperaturas considerablemente, pero ojo, solo lo harán en medianías de las islas más montañosas. Ese es el principal factor a destacar. Comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el archipiélago Canario, donde, como pueden comprobar, será Tenerife, una de las islas más montañosas, donde más se notará esa bajada de temperaturas. También habrán vientos considerables en medianías, en la Gomera y en La Palma. Algo de nubosidad con algo de precipitaciones, sobre todo en la Gomera y el Hierro, donde también podrá soplar bastante el viento, sobre todo, no solo en la zona norte, sino de manera más especial al sur de la isla del Hierro, provocando posibles fenómenos costeros muy puntuales. En cuanto a la provincia de Las Palmas, la tónica es algo más suave, pero no se aleja mucho. También bajarán las temperaturas, algo menos que en el resto de las islas. Continuarán los días cálidos de verano, sobre todo al sur de la isla de Gran Canaria y en Lanzarote, y el tiempo continuará un poquito más revuelto en Fuerteventura, en su largo y ancho. Las temperaturas aquí se mantendrán, pero la presencia de nubes será constante durante toda la primera jornada del día de mañana. En la isla de Gran Canaria, como pueden ya estar observando, pues en la mitad norte y sobre todo en el centro de la isla, esos nubes y claros serán los principales protagonistas. También soplará algo más el viento en estas zonas y sobre todo viento del este, así que mucho cuidado. Se descartan las lluvias, excepto en la zona noroeste, donde podría haber algún chubasco aislado, casi imperceptible prácticamente. Y como les decía, en el resto de la isla, todo el sur, sureste y oeste, estará con tiempo prácticamente veraniego. Cielos completamente despejados, temperaturas muy veraniegas, solo tenderán a bajar y subir alrededor de un grado, y disfrutaremos de un viento que hará las delicias de cualquier día de verano. Y en nuestro municipio de Mogán, pues se mantiene prácticamente esa misma tónica, es ya nuestra norma. Es cierto que también podría haber alguna que otra racha de viento en zonas de interior y medianía de nuestro municipio. En general, las temperaturas estarán entre los 27 de máxima y 18 de mínima. Un rango de temperaturas que nos regalará alrededor de 20-24 grados, que serán las temperaturas donde se sitúen el día de mañana. El calor no será nada intenso, repito, habrá bastante fresquito durante el día y se podrá disfrutar de días completamente veraniegos, con cielos completamente despejados, salvo al final del día de mañana, que puede ser que se escape alguna que otra nube alta. Pues estas han sido las noticias a destacar en este comienzo de mes, hoy lunes 3 de junio de 2024. Nosotros volvemos mañana con más actualidad y más información. Gracias por estar ahí y como siempre, sean felices en la medida de lo posible. Hasta pronto. ¡Gracias!